Hola Cherries, hoy les traigo un tutorial de cómo usar la pantalla verde. Aquí elegimos el personaje que queramos y lo ajustamos a nuestra manera. Después de elegirlo y acomodar, tomaremos capturas para el video. Después vamos a hacer un video con las imágenes. Después exportamos. Vamos a buscar un fondo que nos guste y lo ponemos como nuevo proyecto. Vamos a Superposition. Ponemos el video y acomodamos. Vamos a Recorte y tocamos. Chroma Key. Seleccionamos el color verde. Ponemos Intensidad y Sombra, a 100. Después exportamos y listo. Bye Cherries. Espero les sirva. Notic this is a la capa. Tiene la capa. No, no.